ahora vamos a empezar la manipulación del vídeo que este primero que nada vamos a ir aquí le damos un clic al vídeo que es de ajiba porque el de abajo es el sonido que yo le deso el sonido le damos un clic aquí ajiba y entonces vamos a ir aquí donde dice aquí donde dice primero que nada tenemos que ir aquí desde primero que aquí donde dice efectos si acaso ustedes no quieren está aquí vayan aquí da un clic si no lo tienen aquí que van aquí en ventana y buscan efectos damos clic ok entonces vamos a ir aquí esperate aquí donde dice efectos y aquí vamos aquí dice efectos de vídeo que le damos un clic con botón izquierdo y aquí voy a escoger desenfocar y enfocar le damos un clic aquí este triángulo y escogemos la primera componer de ese desenfoque de este desenfoque gaussiano disculpen ok desenfoque gaussiano pongo la punta aquí es de todo tu izquierdo gastro y lo acomodo encima del vídeo entonces ahora se nos creó esta herramienta desenfoque gaussiano de trasera aquí tenemos tres herramientas para añadirle una máscara yo voy a coger esta la del círculo le doy un clic botón izquierdo se me crea este círculo pongo la punta en el centro del círculo pongo la punta aquí ustedes ven la la manita sabe esa flechita en negra con el circulito pero todo todo izquierdo puedo moverla aquí lo mismo la flechita en negra pero todo todo izquierdo puedo moverla aquí lo mismo entonces aquí lo mismo a la flechita negra pero todo todo izquierdo puedo gastar acá o menos o menos ahí ok entonces como ahí es que voy a empezar el efecto ahora voy a quien dice trazo de máscara donde lo cree aquí la máscara primero y después aquí al relojito para que se me añade este diamantito entonces ahora voy aquí para ir moviendo la imagen poco a poco uno dos tres cuatro así un poquito a poco más o menos de más o menos si puedo moverla aquí deja ver un poquito más un poquitito más más y más o menos entonces pongo la punta aquí puedo moverla para acá ahí lo ves entonces ahora voy aquí donde dice este 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 está aquí calazo de máscara pongo la punta de atón ahí pero todo todo izquierdo un aparato más o menos ahí para que esta no es activo aquí desenfoque disculpen aquí para desenfocar más o menos así porque aquí donde dice desenfoque ok no aquí que déjame eliminar esa ok entonces ahora voy aquí otra vez para mover la imagen entonces pongo la punta de atón aquí en el centro y puedo mover el circulito aquí otra vez entonces voy aquí otra vez más o menos ahí pongo la punta de atón en el centro y puedo mover el circulito y jastro entonces aquí otra vez más o menos ahí a repetir el mismo proceso hasta que terminemos y repetirlo hasta que terminemos vamos aquí otra vez hasta el final con la máscara hasta los últimos entonces ahora vamos a ir aquí pongo la punta de atón aquí o si no aquí de la 1 a las 2 izquierda y derecha entonces voy aquí otra vez a la izquierda doy aquí un clic entonces ahora puedo dar a reproducir ustedes ven el efecto que esto se lo pueden añadir a juegos películas o vídeos personales entiende espero que les haya gustado el tutorial que lo hayan entendido algo simple pero muchas personas saben hacerlo y muchos no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima